¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El peso mexicano sigue sorprendiendo al mundo. El tipo de cambio permanece cerca de los 19.80 pesos por dólar. Y existe baja variación en la cotización ante la falta de liquidez por factores estacionales. Sí gente, el peso se aprecia ligeramente frente al dólar en la apertura de este miércoles pasado. Mientras el índice poderado del dólar vuelve a ganar terreno, aunque con pocos cambios tras dos jornadas de pérdidas. Este miércoles pasado, 21 de diciembre, el tipo de cambio cotizaba en 19.75. Una apreciación para el peso mexicano de 0.19%. En comparación con el cierre del martes registrado por el Banco de México. El dólar se puede mantener cerca de 19.80 pesos el resto de la jornada. La tensión de las inversiones también estaba dirigida a la divulgación de cifras relacionadas con los precios a los consumidores, tanto en México como en Estados Unidos en la semana. Después de que distintos bancos centrales remarquen, su lucha contra la inflación no ha terminado. Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.73 y 19.85 pesos por dólar. El gran trabajo de López Obrador, mantener el dólar a un precio justo, a un precio que muchos países envidian. En el caso de Argentina seguramente envidia, ¿no? Porque sinceramente hay que ser reales. El trabajo de López Obrador es realmente admirable. Es un trabajo muy importante, muy inteligente. Fortalecer al peso mexicano, hacerle frente al dólar. Estoy más que seguro que muchos países no lo pueden hacer. Es más, como argentino, te digo que Argentina no lo puede hacer. Pero bueno, gente, lo importante acá es que el trabajo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es bastante importante. Un presidente que sinceramente es inteligente. Un presidente muy estratega, que te habla con la verdad, que trabaja día a día para mejorar. Y por eso mismo, hoy en día México es admirado y envidiado por muchos países. Soy el mexicano que más conoce a México, desde abajo. ¿Quién dijo esto? Obviamente, el presidente de México, López Obrador. Esto lo dijo ante el reclamo, que solo visita Quintana Roo en helicóptero. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, respondió que es el mexicano que más conoce al país. Y persona que conoce a López Obrador, en toda su carrera, sabe muy bien que no está mintiendo ni exagerando. El presidente López Obrador, de por vida, hace muchísimos años, que recorre México de punta a punta. Y hoy como presidente, lo sigue haciendo. Muchas veces, vemos algunos políticos, ¿no? Recorrer su país, simplemente por intereses de por medio, simplemente para hacer campaña. En el caso de López Obrador, toda su carrera, toda su vida, recorrió México de punta a punta. Y hoy, como presidente, lo sigue haciendo. Y algo muy importante, ayuda a los más necesitados. Es un presidente que, realmente, escucha al pueblo. Escuchemos al presidente de México, que como dice él, soy el mexicano que más conoce a México desde abajo. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Yo estoy aflojado en terracería. Como me dijiste, es que nada más ando en las alturas. Te voy a decir, te voy a responder cariñosamente con respeto y, además, ofreciendo disculpas. Este señor, que está hablando ahora, es el mexicano, no político, porque esos no conocen mucho. No, es el mexicano que más conoce el país desde abajo. No hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México. Y me gustaría saberlo, si hay alguno que conozca todos los municipios del país. Y siempre los he recorrido a ras de tierra. Por ejemplo, conozco los 11 municipios de Quintana Roo. Bueno, desde que antes de que algunos fueran municipios, porque se han venido creando. Como Bacalar y el mismo Tulum y Morelos, se han venido creando últimamente. Pero los conozco todos. Entonces, voy a seguir viniendo. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y les felicito por estar defendiendo las causas del pueblo. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. No voy a traicionar al pueblo. Gracias.